¡Muérvete! ¡Sí, sí, sí señores! ¡Llegó! ¡Llegó el verdadero sabor y esencia de la cumbia peruana! ¡Estrellas! ¡Del sur! ¡Sur! Agrupación Estrellas del Sur! ¡Sur! ¡Sur! Que la vida es una sola Porque nada te parás cuando te veas Estrellas del Sur totalmente exclusivo Sábado, 27 de mayo en el Crucero del Amor Frente a la Estación San Carlos San Juan de Luligancho Ya lo puedes tener en tus eventos Contactos 983-336-004 Agrupación Estrellas del Sur ¡Sur!